Mi nuevo amor El cantante Remy Valenzuela ha encontrado actividades que le alegran el corazón. Hace unos meses se dio cita a la liberación de tortugas. En los próximos días comenzará una campaña para reforestar uno de los bosques de Guadalajara e invitará a algunos de sus fans para que se sumen a la causa. Por la parte musical, se dice que esta semana se dará la tarea de grabar nuevo videoclip. Si tú eres un verdadero fan de la trayectoria del originario de Guasave Sinaloa, no puedes perderte ni un segundo de la señal de Videorola, porque te daremos fecha y hora para que puedas saludarlo y tomarte la foto del recuerdo en nuestras instalaciones. Videorola acaba de estrenar su plataforma digital para el envío de los nuevos videos. El primer videoclip que inauguró esta nueva modalidad del canal líder de la música popular o también conocida como del regional mexicano, fue el príncipe del acordeón con el tema Loco Enamorado. Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado. Informó para toda música news de Videorola, Mayra Alcalá.